Dio inicio en Zacatecas el Live on Tour 2018 con la participación de 100 jóvenes de 20 países que promoverán un intercambio de cultura y arte para estrechar lazos del mundo con los zacatecanos. El acto se lleva a cabo del 22 al 29 de octubre donde los jóvenes realizarán actividades culturales con el objetivo de recaudar fondos. Los recursos aportados por la población zacatecana serán destinados a causas benéficas como becas, salud y a un fondo para la población en situación de vulnerabilidad. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.